Y un hecho inédito se vivió hoy lunes en La Moneda. 40 internas del Centro Penitenciario Femenino visitaron el Palacio de Gobierno. Fueron 40 mujeres quienes recibieron sus diplomas del programa Elige Emprender en Libertad. Reclusas condenadas principalmente por microtráfico de drogas fueron parte de esta ceremonia, en la cual se dio término al primer paso de su rehabilitación para reinsertarse en la sociedad. Las 40 internas, cuyas edades van entre los 22 y 50 años, fueron parte del programa piloto del gobierno que en esta ocasión les entregó herramientas en el área gastronómica. Así una vez que salgan en Libertad, dentro de unos 6 meses podrán instalarse con su propio negocio. Las alumnas de Elige Emprender en Libertad tienen la opción de postular a un capital semilla de entre 300 y 600 mil pesos y con ello pueden, por ejemplo, poner en marcha una amazandería o una panadería. Y para que no tengan problemas para sacar cuentas, también se les instruyó en matemáticas y cálculo. El objetivo de esta iniciativa, impulsada por Cercotec e InfoCAP, es capacitar en dos años a 200 mujeres privadas de libertad para que al salir puedan solventarse por sí solas. Escuchemos algunas palabras del presidente Piñera. Solamente emoción decir, decir, si yo llegué a estas instancias, hay muchas personas que así lo pueden hacer, que hay muchas personas que están en la misma situación mía, ya sea hombre o mujer, jóvenes, que si le dan esta oportunidad de un proyecto así, lo sigan. Todo deja una moraleja. Yo ya recibí la enseñanza, la moraleja, y me siento preparada para enfrentarme al mundo laboral y competir con ellos. Me gradué de gastronomía y lo malo, pues lo vine a hacer en la cárcel, no en la calle, como se debiera. Pero feliz igual, estoy muy contenta. Porque queremos dar una señal a nuestra sociedad fuerte y clara, que vamos a combatir el delito con una mano muy firme y con todo el rigor de la ley. Pero que también vamos a tener una mano acogedora para hacer todo lo que sea posible para que el que cometió un error pueda corregir ese error, pagar por ese error, rehabilitarse y volver a sus hijos, a sus familias y a la sociedad como ciudadanos honestos. Y yo estoy seguro que lo que estamos haciendo hoy día va en beneficio, no solamente de las 50 mujeres que hoy día nos acompañan, va en beneficio de toda la sociedad porque es el camino de la rehabilitación, del reencuentro.